Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y aquí estamos una vez más juntos a través de la pantalla de su canal para informarnos y educarnos en diversos temas de salud. Vamos a comenzar con nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, quien nos informa sobre los blanqueamientos dentales. Como todos sabemos, la estética incide de manera directa en cada persona, en cómo se relaciona, cómo se para frente a sus pares. A través del blanqueamiento dental, nosotros tenemos una herramienta que no es invasiva y que nos soluciona, en muchísimos casos, la apariencia de la sonrisa. Tenemos que destacar que no todos los pacientes pueden recibir un blanqueamiento dental. Van a recibir un blanqueamiento aquellos pacientes que estén en condiciones de salud, que no tengan caries, que tengan las encías en condiciones. O sea que una vez que pasamos por un tratamiento de salud, ahí pasamos a la estética. Por un criterio básico de lo que es la salud. Entonces, a partir de ese momento, todos los pacientes están en condiciones de recibir un tratamiento de blanqueamiento dental. Tenemos dos grandes caminos, que es un blanqueamiento que se realiza en el consultorio, supervisado por el profesional, a través de la aplicación de un gel que se coloca sobre la estructura dentaria. Y la aplicación de una luz láser determinadamente calibrada para el porcentaje de gel que se utilizó para la realización del blanqueamiento, que eso ya con 18 minutos exactamente de aplicación arriba y abajo, el blanqueamiento ya queda pronto. Realmente es una solución inmediata porque el paciente en una sola sesión ya sale con el blanqueamiento terminado. Otro camino es hacerlo en el domicilio, pero eso ya conlleva mayor tiempo y también depende del objetivo del paciente. Si el paciente necesita los resultados inmediatos porque tiene un evento, para eso se hace en el consultorio. Inclusive los resultados se ven mejor cuando uno hace un blanqueamiento en el momento por lo que es el cambio del antes y el después. Y también que está bajo la supervisación de un profesional capacitado que va guiando en ese momento y va controlando cómo va tomando el blanqueamiento, que eso es fundamental. También tenemos que comentar que en el mercado existen muchos productos y es bueno como profesional informarles que aquellos productos que contienen ácidos son los productos que sí le van a generar un deterioro del esmalte. Entonces pensemos que si colocamos ácido en una superficie la va a desnaturalizar y ahí va a quedar más blanca la superficie. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de la selección de un tratamiento dentario, no dejarnos llevar por todo el marketing y usar un producto que realmente no agreda la superficie dentaria. Convengamos que son tratamientos totalmente reversibles, que se pueden hacer las veces que el paciente lo desee. Porque generalmente el paciente se realiza un blanqueamiento una vez al año, pero no porque cambie el tono le vuelva a oscurecer, sino como un mantenimiento. Entonces, una vez que la boca está en salud, podemos hacer un blanqueamiento dental. Realmente son muy lindos los cambios, es muy satisfactorio para el paciente, disfruta el antes y el después. Y es un tratamiento muy poco invasivo que se hace en menos de media hora y realmente los resultados son muy lindos para el paciente. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y sobre en qué patología se puede aplicar el plasma rico en plaquetas, nos asesora la doctora Jacqueline Morales. El plasma rico en plaquetas tiene múltiples, múltiples usos, tanto a nivel sistémico, con su uso intravenoso, como a nivel puntual, a nivel muscular, a nivel tendinoso, con la curación y la regeneración muculotendinosa o la regeneración articular. Produciendo la regeneración de cartílago, de colágeno, la estimulación a nivel del periósteo y también la estimulación de las células madre focalmente a nivel de la articulación que nosotros la estemos introduciendo. Así sea, en rodilla, en cadera, en columna cervical, en columna lumbar con los diversos tipos de discopatía, artrosis, pinzamiento, hernias de disco, patologías de lumbosacras. También a nivel de tobillo, que es puntualmente la patología de tobillo que nos han consultado. Si bien no es muy común, es muy doloroso y es de muy difícil resolución, en donde al paciente se le ofrece una cirugía como única resolución y dejando el tobillo fijo. Nosotros en esa articulación le ofrecemos el plasma rico en plaquetas en una o en dos o tres sesiones, logrando la revitalización de esa articulación, mejorando la funcionalidad y también el dolor del paciente. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La doctora Gabriela Novello nos dice cuáles son los tratamientos quirúrgicos en la cara interna del muslo. Cuando el paciente presenta una adiposidad localizada leve a moderada y una flacidez leve, el tratamiento indicado en esta zona es la lipoaspiración, mediante un abordaje mínimo a nivel de la cara interna del muslo, logrando la resección del tejido adiposo y luego, por un retroceso de las fibras elásticas y una evolución natural de la piel, se logra llegar a un buen resultado solamente con la resección adiposa. Ahora, cuando el paciente presenta una flacidez moderada, severa, no se logra un gran resultado solamente resecando el tejido adiposo. Entonces, acá tenemos que asociar la técnica con el lifting de muslo. El lifting de muslo es un procedimiento quirúrgico que se realiza mediante un abordaje a nivel del pliegue intra, a nivel del pliegue génito-crural, en donde queda oculta por la ropa interior, y luego se procede a realizar la resección cutánea de esta zona. ¿Cuánto podemos sacar con este abordaje? A nivel del, como mencioné, génito-crural, entre 7 a 10 centímetros de piel, se logra un excelente resultado. Ahora, cuando el paciente presenta una flacidez severa, generalmente de esto estamos hablando en pacientes sobre todo posbariátricos o en pacientes que han presentado un adelgazamiento masivo, ya debemos asociar este abordaje con un abordaje vertical, o sea, un abordaje a nivel génito-crural, oculto por la ropa interior, pero asociar luego un abordaje vertical en la cara interna del muslo para compensar ese excedente importante de piel que presenta y de esa forma lograr una armonía y una remodelación de los muslos. Así que, como conclusión, va a depender la técnica de elección dependiendo del grado de adiposidad localizada en esta zona, así como también de la flacidez. En pacientes con una adiposidad leve y sin flacidez, logramos excelentes resultados con hipoaspiración únicamente. En pacientes que presentan adiposidad localizada moderada y moderada flacidez, logramos un excelente resultado con una lipoaspiración asociada a un lifting de muslo con un abordaje génito-crural, oculto por la ropa interior. Y en pacientes que presentan una flacidez severa, acá tenemos que realizar un abordaje vertical asociado al abordaje génito-crural. Recibimos a nuestro asesor, el doctor Blauco Rodríguez. Para que nos hable sobre la prevención en siniestros de tránsito. Vaya si esta pandemia por COVID-19 nos puso a todos sobre la mesa la importancia que tiene la salud y el cuidado de la salud. Bueno, la sinestralidad es otra pandemia. La enfermedad traumática es una enfermedad mundial que trasciende fronteras, por lo cual entra en la definición de pandemia. Y que, como sabemos, en Uruguay es la principal causa de muerte en personas menores de 40 años. Es muy importante que cumplamos las medidas de seguridad y de control en el tránsito. Cumplamos con las indicaciones y las señalizaciones en la ruta. Y sobre todo, que eduquemos y nos eduquemos en lo que es el cumplimiento de las medidas y de las normas del tránsito. La enfermedad traumática, como dijimos, es una pandemia muy importante en nuestro país y solo con trabajo en equipo y concientización de todos podremos comenzar a bajar los números y mejorar en esta enfermedad. El próximo 20 de octubre son las elecciones nacionales de la Caja de Jubilaciones Profesionales. Nuestro asesor y director médico, el doctor Blauco Rodríguez, es candidato a la presidencia por la lista 35. Invitamos a todos los profesionales del país a apoyar y acompañar esta lista que con gestión, trabajo y dedicación cuidarán el patrimonio de todos. Apoye el cambio total. Vote la lista 35. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeco. Farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis. No tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeco. 2-403-2341. 095-854-532. www.farmeco.com.uy. Atención comercios de todo el país. Ahora podrá hacer sus pedidos de yerba de pago en pago a través de WhatsApp, con entrega en su comercio. Comuníquese al 091-796-090. De pago en pago. ¡Claro que sí! HOLD. No más cloro en su piscina. Y en respuesta a sus interrogantes, el doctor Antonio Balatti nos habla sobre las causas de las disfunciones sexuales en la mujer. La causa más frecuente de mujeres es los trastornos del deseo sexual. Los deseos sexual hipoactivos. Eso tiene un límite y se corta con la edad. Muchas veces las mujeres posmenopáusicas es la principal causa de consulta con los trastornos sexuales a nivel, las alteraciones a nivel locales, en el trofismo vaginal, la falta de lubricación, acompañado a la falta de deseo, que también ocasiona dolor y eso hace que se entre en un círculo vicioso de dolor, trastorno de deseo. Y la mujer debe saber que hoy en día hay tratamientos que funcionan muy bien y que realmente le cambia la vida de relación de pareja. Mujeres premenopáusicas hay que buscar enfermedades orgánicas, pero también los tratamientos son muy eficaces y con muy buenos resultados. Los dolores y otra causa frecuente de la mujer que vienen a ocupar lo que se llama la dispareunia femenina que ocasiona dolor con las relaciones. Eso hace que el deseo se bloquee y la mujer en las sucesivas relaciones sexuales no tiene una suficiente lubricación por temor, por dolor y eso cada vez también se transforma en un círculo vicioso. Y una de las causas que sin duda tiene mayor frecuencia en la mujer es la falta de orgasmo. La falta de orgasmo es una causa muy frecuente en las mujeres, lo cual hay que estudiarlas, descartar causas orgánicas, buscar a fondo cuál puede ser su historia psicosexual de la mujer. Muchas veces están relacionados a trastornos en el desarrollo, a abusos, a problemas de pareja, lo cual con terapia sexual y con charla en un equipo multidisciplinario logramos tener excelentes resultados. Entonces, como verán, son múltiples las difusiones sexuales, todas tienen solución y recalcamos la importancia de encontrar causas orgánicas, ocultas, que hay que estudiar. Para lograr un buen rubio es responsabilidad del profesional. Para cuidarlo y que perdure en el tiempo, lo que les recomiendo es un botox capilar que lo que nos va a sumar es que restaure la fibra capilar, que la nutra y la encapsule. Entonces, por lo cual se va a ver más nutrido, brilloso, vibrante y sano. Bueno, entonces, lo que yo les puedo decir que Definity tiene el mejor producto que tenemos en plaza. Y en este espacio, la doctora Mayra Teixeira nos enumera algunos métodos depurativos en el abordaje de las enfermedades crónicas. Hemos hablado de la importancia de comenzar todo protocolo, ya sea de prevención o tratamiento de enfermedades crónicas, con la depuración y desintoxicación de nuestro organismo por sistema. A lo largo de nuestra vida acumulamos toxinas. Estas toxinas, tanto como el déficit de micronutrientes, son los que generan las enfermedades crónicas, por lo cual debemos tener nuestro sistema de filtración en condiciones óptimas. Las principales vías de entrada de toxinas son la vía digestiva, la vía respiratoria y, en menor grado, la piel. La detoxificación hepática con una dieta específica antiinflamatoria y el uso de sales de magnesio. La depuración renal con el consumo específico de fitoterápicos o hierbas comunes en nuestro ambiente. Como también la nebulización de los productos de la colmena, como el propóleo. La depuración de metales pesados a nivel de oligoelementos y fitoterápicos específicos. El uso del ayuno intermitente terapéutico como fuente de depuración sistémica y autofagia. Siempre se debe tener en cuenta que no se puede generalizar ningún protocolo. Que hay que individualizarlo teniendo en cuenta la presencia de cándida y parásitos y el tratamiento de los mismos a la hora de incorporar un protocolo de depuración integrativo. No más cloro en su piscina Consultamos a Claudia Olivera, directora de Yo Sin Gluten, sobre qué es la contaminación cruzada y qué precauciones debe tener el paciente celíaco a la hora de elaborar sus alimentos. Cuando hablamos de contaminación cruzada por gluten, nos referimos a que aquellos alimentos que son naturalmente libres de gluten quedan contaminados por el mismo. Esto se da a veces en las harinas, en la molienda, cuando uno muele trigo y luego puede moler arroz u otro cereal, allí queda en el aire, quedan las máquinas y esto ya no lo hace apto para celíacos. También podemos tener contaminación cruzada en la elaboración. Cuando compartimos los utensilios, cuando compartimos asaderas, compartimos batidoras, el gluten queda adherido en esas superficies y cualquier producto que uno quiera elaborar, por más que el ingrediente sea libre de gluten, lo va a tener adherido y ya no es apto para celíacos. Entonces es importante a la hora de elaborar, por ejemplo en casa, que si adquirimos un producto que es apto para celíacos, que cumple con los requisitos, pero lo vamos a elaborar en nuestra casa, que tengamos en cuenta que tienen que ser las asaderas estar efectivamente limpias. Si el gluten se elimina con agua y jabón por arrastre, no lleva desinfectante, pero hay que lavar muy bien y enjuagar muy bien. Vamos a elaborar eso en exclusividad y no podemos estar compartiendo las cucharas o el batidor con otra elaboración porque ahí lo vamos a contaminar. Previamente vamos a lavarnos bien las manos, por supuesto, y a limpiar bien la zona, asegurándonos de no tener productos con gluten en el entorno. Y así vamos a minimizar los riesgos y asegurar de que este producto que elaboramos efectivamente pueda ser consumido por un celíaco. Mi sugerencia es que cuando nosotros adquirimos productos para elaborar en casa, que bueno, primero estar seguro que te cumplan con las certificaciones, con los logos, con todas las autorizaciones que nos dicen que este producto es apto para celíaco. Luego al llegar a casa, lo vamos a manipular con mucho cuidado, ¿cómo? Lavado de manos, limpieza de toda la superficie, como ya dije, y priorizar la elaboración. Vamos a elaborar solo eso y no vamos a estar trabajando con harina de trigo. Y luego de elaborado, lo vamos a resguardar, o sea, lo vamos a poner en un lugar tapado, que no esté en contacto con otros productos que tengan trigo, ¿sí? así a la hora que la persona celíaca lo vaya a consumir, pueda tener seguridad que no le va a generar daño. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Para mi familia, siempre lo mejor. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Nos trasladamos al hogar italiano para conversar con su director, el señor Gerardo Pilati, sobre cuáles son los recaudos que la familia debe tomar ante la necesidad de institucionalizar a un familiar con problemas de Alzheimer. Bienvenidos al hogar italiano. El hogar es una institución sin fines de lucro que alberga a pacientes de bajos recursos económicos. Este proyecto de lo que es el hogar italiano hoy es una realidad hace varios años en el cual trabajamos con pacientes, población joven de adultos mayores con problemas psiquiátricos. Y ahí, población de adultos mayores con problemas de Alzheimer. Nos especializamos en los cuidados de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Y aquí, que nuestro consejo para las familias y, en la hora de pensar, la institucionalización para su familiar querido, es que se interioricen en lo que es cada empresa, se interioricen en lo que es cada institución, en los servicios que brindan, en el cuidado que le van a dar y el equipo técnico de funcionarios que van a cuidar a estos residentes. Nosotros, como institución, nos basamos en la transparencia. Es por esto que contamos con un sector de áreas comunes en las cuales están monitoreadas por cámaras las 24 horas. Esto significa que, mediante una clave, el familiar puede acceder a ver las 24 horas todo como actúa nuestro futuro residente. Es así que tiene la posibilidad de verlo, ver cómo interactúa, ver si participa, si en nuestros talleres de memoria está acorde, si además puede ver sus ingestas e incluso la cocina, cómo se elaboran toda la comida. Nosotros sabemos que toda la tecnología que podamos brindar y demás en la institución no es lo suficiente como para el cuidado de los residentes. Es por esto que siempre solicitamos a los familiares que estén presentes, que den su abrazo, su día a día, su llamada. Esto hace que ellos en su vulnerabilidad en la enfermedad, una enfermedad que no tiene cura, hagan la lentitud del proceso. Para nosotros es muy importante entonces la presencia del familiar dentro de la institución. Es por esto que nosotros siempre solicitamos a los familiares que cuando se acerquen a una institución a buscar el consejo y a buscar dónde lo van a alojar, sean muy minuciosos ya que son pacientes muy vulnerables. Ellos necesitan de la contención familiar, necesitan del abrazo, necesitan de un equipo técnico multidisciplinario que les haga llegar el cariño del día a día y realmente el hogar italiano es lo que tratamos en nuestro objetivo de ser. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt no más cloro en su piscina. Y sobre las estrategias para descender de peso basada en la reducción de carbohidratos nos informamos con nuestro asesor el doctor Leonardo Sante. Cuando pensamos en carbohidratos generalmente en nuestra imaginación llega la pizza, la pasta pero los carbohidratos son una gran familia que se dividen en tres subgrupos. Uno, los polisacarios son varias moléculas de glucosa. El principal integrante de este grupo es el almidón que se encuentra en el trigo, en la harina y en todos sus derivados en la cebada, el centeno, en granos como el arroz o diferentes legumbres y también en tubérculos como la papa y el boñato. El segundo grupo son los disacarios en este grupo los representantes son la sacarosa que es el azúcar de mesa y la lactosa que se encuentra en varios lácteos. Y el tercer grupo son los monosacarios, solo una molécula de glucosa. Aquí tenemos la glucosa y la fructosa que se encuentra principalmente en la fruta y en varias verduras que contienen colores. Existen diferentes estrategias nutricionales para descender de peso basadas en la reducción de carbohidratos. Si consumimos más de 300 gramos de carbohidratos al día esto prácticamente es un modelo experimental para aumentar de peso y para que entiendan con qué facilidad se llega a esta cantidad dos rebanas de pan de molde ya tienen 40 gramos. Entre 150 y 300 gramos de carbohidratos por día es riesgoso y los pacientes también puede aumentar de peso. Si consumimos entre 100 y 150 gramos de carbohidratos es una buena estrategia para conservar el peso. Si consumimos entre 50 y 100 aquí son las estrategias low carb o bajas en carbohidratos que son muy eficaces para descender de peso. Si consumimos menos de 50 gramos de carbohidratos ya entramos en las estrategias cetogénicas. Indudablemente por la importancia del tema todas estas estrategias las vamos a seguir mencionando en los diferentes programas. Agradecemos a la directiva de UNICEF Uruguay por compartir con nosotros un informe de la psicóloga Carmión Rodríguez quien nos habla sobre qué es la adolescencia y nos dice cómo guiar y ayudar a crecer a nuestros hijos. El tiempo de la adolescencia es un tiempo de cambio es un tiempo de transformación es un tiempo lleno de vida también es un tiempo lleno de duelos de pérdidas de cosas que no se saben y que no se comprenden es el tiempo de la alegría también es el tiempo de la fragilidad que es el tiempo de la langosta porque las langostas pasan por ese tiempo donde pierden la caparazón que tenían y sale otra y en ese tramo entre que ya no tienen la vieja caparazón y todavía no salió la nueva las langostas se meten abajo de las piedras entonces la adolescencia es ese tiempo de la langosta donde todavía ya no se es lo que se era todavía no se es lo que se será y ese tiempo es un tiempo de enorme vulnerabilidad la adolescencia es un tiempo de confrontación generacional por supuesto este es el rasgo uno de los rasgos más molestos de ayudarlos a crecer los adolescentes no van a discutir nos van a confrontar pero necesitan dos cosas sustantivas la primera es que los dejemos crecer y que los reconozcamos como personas que tienen su propia opinión y la segunda paradójicamente es que no abdiquemos de nuestro punto de vista de las cosas necesitan encontrarnos vivos y firmes no autoritarios pero sí firmes en lo que pensamos y cómo vemos las cosas por eso la adolescencia incomoda pero es una incomodidad que está al servicio de la vida y que hay que poder soportar otro rasgo de la adolescencia es que es un tiempo de creciente autonomía el juego de la autonomía se puede representar como una especie de ir y venir a una suerte de punto fijo esos somos los grandes en la vida de los adolescentes la experiencia de ir y venir de explorar el mundo de ganar confianza de saber que uno puede ir a explorar el mundo y volver a un lugar de refugio es una escena esencial de la adolescencia y en torno a esto sabemos que se juegan la gran mayoría de los conflictos familiares o por lo menos una gran cantidad de ellos lo primero que yo creo que hay que reconocer es que eso no está mal y que se puede discutir mucho todos pueden sufrir mucho los adolescentes se pueden angustiar los padres también pero en ese conflicto no hay nada de malo ayudar a crecer ayudar a crecer a los adolescentes es esa búsqueda de un punto de equilibrio entre privarlos de todo por inseguridad y despreocuparlos totalmente de ellos el arte de ayudarlos a crecer es el arte de encontrar un movimiento pendular constante entre dejarlos que encuentren su propio camino y su libertad y saber que estamos ocupados de ellos pendientes de ellos que estamos disponibles para ellos y que ellos son para los padres y bueno de las cosas más valiosas que hay en el mundo nos despedimos agradeciéndoles su preferencia y compañía y recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal